Bienvenidos amigos a Autobag Polite Simulator 3 En el día de hoy seguimos con este videojuego de policías alemanes Y hoy vamos a continuar pues con las primeras misiones que tenemos en el pizarrón Al parecer tenemos unos animales sueltos que han ocasionado un accidente Vamos a iniciar, al parecer no tenemos saeras adicionales Pues veo que tenemos la misión aceptada, aquí está nuestro compañero Que no tengo ni idea como carajo se llama Pero pues que está detrás mío como si me fuera a acosar Pero es bueno, mi guardaespalda, vamos a salir con cuidadito El compañero, quien sabe que se hizo Vale, ese más se tepea para todo lado y a veces me da cosa cuando se me tepea Y por acá tenemos pues nuestro BMW de policía Vamos a ir hasta el lugar del accidente a ver que fue lo que sucedió Bueno, 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 bonito y barato Hemos llegado al lugar del accidente, vale Es un poquito lejos, si siempre fue lejos Y al parecer nos hicieron una pequeña llamada por el radio A informarnos que son bastantes vacas las que ocasionaron el accidente Creo que nos van a mostrar una cinemática de cómo fue que sucedió Creo, no sé Ah sí, nos van a mostrar una cinemática de cómo sucedió el accidente Vale, el señor de atrás va con afán Papi, el carril izquierdo para que vaya rápido No joda la señora, que la señora va lento Además hablando por celular Entonces digamos que la culpa ahí la tiene el señor Vale, ahí la vaca se va a salir Ay, madre, es que sí salió la vaca Hijo de madre ¿Qué estás haciendo? Parque, el mamá la mata el celular Pensé que se la llevó la vaca, güey Oh, 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 oh Botón de celular Hijo de madre Hijo de madre Hijo de madre Y la música Parque, what the fuck Dios La señora sí se parqueó y todo Uy, el otro para terminar estampado, parce Bueno Y la vaca ahí comiendito Tranquilita La señora apenas mira a las vacas Oh, por Dios, no puede ser Bueno Creo que es hora de trabajar ahora Sí, yo creo que estábamos llegando Yo creo que cuando ustedes vieron esto La cinemática ya estábamos a hacerla llegando Vale, sí Efectivamente ya estamos de casa De que se vuelva a nuestros clientes animales Vale ¿Me van a mandar ambulancias por lo menos? ¿Cuántos están? ¿Dónde estáis? Ya llegué, ya llegué Vale, vamos a parquear acá Vale Dice Es el lugar del accidente Se debe desempeñar ciertas tareas Experimentar el lugar Hacer fotos del accidente Elaborar un croquis del accidente Poner un rectángulo de pruebas E interrogar a los testigos Y personas involucradas Recibirás una tarea De abandonar la misión En cuanto hayas concluido La misión especial ¿Vale? Las misiones especiales Normalmente cuentan Con tareas adicionales ocultas Obtén puntas extra Al completarlas Algunas tareas son opcionales Lo que significa Que no tienes Que Por qué completarlas Abandonar la zona marcada En el minimapa Cuando quieras completar La misión especial Vale, vamos a cerrar Entonces esto ¿Qué? AF para abrir el maletero De tu coche Y coger los Y también puedes colocarte Ajá, me puedo colocar Chaqueto reflectante Dice Perimetra el lugar Cuando tengas en tus manos Los cones de tráfico Se marcará la zona En la que debes colocarlos Cuando la radio mostrar Cuando el radio mostrado En el suelo Se ponga verde Habrás hallado La distancia idónea Entre los cones Pulsa F Para colocar el cono De tráfico Bla, bla, bla Es importante Perimetrar el lugar Del accidente Antes de tomar Otras medidas Vale Sí, tienes razón Lo primero que vamos a hacer Entonces es Perimetrar la zona Vamos a Bueno, sacar los conos Vamos aquí a agarrar Los conitos Que precisamente pequeños No son los hijos de madres Y vamos a cerrar esta zona Vamos a colocar Primer cono Yo creo que aquí Vale Y yo creo que Segundo cono Por este Ay, espérate Espérate, espérate Dice que Yo no miré Vale, yo creo que Voy a cerrar acá También Para perimetrar De estos ¿Cuántos conos tengo? No dice cuántos conos tengo No Vale, uno Vale, creo que Puedo colocar otro acá ¿No? Bueno, dos Y Parce Este mouse Ey, ey Parce Se mueve súper raro Ah, creo que son aquí mismo ¿No? Tres Y Bueno, cuatro Con el que tocaría Colocar acá ¿No? Y cinco Nice Pulsa X Para abrir el modo foto Puedes cerrarlo Y por aquí el modo foto Fotos del accidente Ah, ok Ajusta el visor con X Cuando el tema se lo pongo En el verde Vale, dice que con X Colocamos el modo foto Ah, ok Y podemos ver A ver, vamos a traer Algunas fotos del accidente A ver Eh, alt ¿Qué hace la alt? Ah, vale, vale Aquí está Vale, primera foto Bien, ahora sí ya Vale, primera foto Que sería esta Fotos del accidente Tengo la primera Creo que tendré que tomar Una también por atrás Eh, a ver Miramos No, pues estos son como Los restos del vehículo No, pero Ay, parce Ya sé Espérate, creo que De donde vimos que salió La vaca Podemos subir por acá De pronto aquí Podemos decir Que aquí fue lo que pasó Eh, no, pues No, aquí son solamente Las vacas, parce No, eso no tiene Nada que ver Ah, vale Ahí está el otro carro Tomamos la foto Del siguiente vehículo Que fue el otro implicado Eh, uh, parce Trancón tan hijo Madre que se armó ahí A la vaca también le tomó foto No, pero sí Pero sí Pero fíjate que ahorita Sí me dejó tomarle foto A una de las vacas Ah, no O soy yo el fumado No, yo creo que soy yo El fumado que creo Que le puedo tomar la foto A la vaca Sí, porque no me deja Aquí a la vaca No le puedo tomar foto Parce, me parece Que son de los escombros A ver, espérate A ver A ver acá Sí, vale, mira Aquí está el exhausto Donde salió a volar Y yo creo que por aquí El, el, el muffle Vale, y aquí está el otro Listo Vale, tenemos las cuatro fotos Vamos entonces A hablar con la gente Dice Cuando hayas hecho Todas las fotos De fotografías Dice Puedes reconstruir el accidente Mediante un croquis Ahora lo concede Ahora tienes que colocar Los objetos en el lugar adecuado Del croquis Cógelos mediante Plin Pulsa No sé qué Para moverlos Y agitarlos Y girarlos Cuando estén en el sitio Correcto Quedarán fijados en el sitio Cuando hayas acabado Puedes presionarse otra vez Ah, que puedo Ah, ok Vale Tengo ¿Qué? Coger y descartar Vale ¿Pero qué tenemos aquí? A ver ¿Cómo cojo lo que tengo que agarrar? Es lo único que no sé Vale Ah, vale Aquí está el otro vehículo Así que este vehículo va Más o menos Espérate ¿Cómo lo giro? Ah, sí Vale, ahí está Vale, aquí está Vale, perfecto Bien Tenemos este coso Vale El resto Son una parte de los restos Esto aquí hay uno Para eso no gira No, igual tampoco toca girarlo Sé que hay uno Espérate A ver Ah, vale Uno acá Sí, sí, sí Vale, bien Vamos a agarrar el otro resto Que sería este Y ese lo vi acá atrás ¿No? Vale, bien Tenemos el croquis Vale, tenemos el croquis De lo que sucedió Mi pregunta es ¿Dónde está el implicado como tal? ¿Dónde está el man que se dio el bote? Porque Ah, es él Ah, es él Parce Increíble que ha salido Ileso de un accidente Bueno, caballero ¿Cómo me le da? Buenos días Bien Hablamos con este sujeto Que fue el que ocasionó el accidente Y pues dijo que simplemente Que él iba a manejar Que se lo atravesó la vaca Y pues claro Como las vacas se aparecen así de la nada Entonces Tenemos que buscar más información Vamos a hablar con la muchacha Que ella nos va a dar más información Vamos a ver qué nos dice Señorita me puede contar lo ocurrido La señora está bastante alterada Eso sí Nos dimos cuenta Que la señora está Pero realterada 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 Entonces Bueno Nos dijo que Nada Que vio cuando Cuando qué Cuando el man adelantó Pero que ella dice Que ella no vio el accidente Bueno Según lo que vimos en la cinemática Pues ella iba atrás Pero nosotros no podemos Deducir eso Vamos a hablar con nuestro compañero Eh Vale La comisaría dice que va a estar aquí En cualquier momento Ya entonces El compañero va a encargarse De mover las vacas Ay Va para arriba Va para arriba Va para arriba Va para arriba Epa Oye 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 Hágale Mueve al rabo Mueve Mueve Oye Oye Tengo que hacerlo en dos minutos Tengo que hacerlo en dos minutos Tengo que hacerlo en dos minutos Ay Parse Este hijo de madre De vaca de verdad Vale Ahí va subiendo Va subiendo Va subiendo la vaquita Ya listo Ya ahí subió ¡Wapale! ¿Qué the fuck? ¿Es algo que como salto? Yo soy útil Vale Voy a agarrar las que están más lejos No, no Creo que alcanzará A hacer las que se metan todas A ver Hágale usted Hágale usted Hágale a ver Hágale mija Hágale 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 Oye Oye Hágale 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 Después de intentar mover resto de vacas Pues al parecer como que nos van a quedar dos por fuera Porque esas hijuemadres no dejan de moverse Venga para acá Eche para allá Hágale 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 Parce No jodas No jodas que no alcance a meter No, no alcance a meter todas las vacas Bueno Alcance a meter cuatro vaquitas No pasa nada Bueno Dos que se quedaron Y que el compañero no ayuda Ayudarla a meter Pero bueno No pasa nada No pasa nada Trabajamos bien En el trabajo nos rindió La verdad es que nos rindió en el trabajo Vamos a ver a ver que nos toca ahora hacer Yo creo que nos toca ya limpiar nuevamente el perímetro otra vez La señora como para volar se libra Diciendo que ella no sabe que sucedió Que no se que Ah, se perten el tiempo con ella Porque igual no va a decir que sucedió Vamos a recoger lo que Lo que trajimos Me lo va a llevar otra vez Me llevo mi conito Me llevo mi otro conito Me llevo el otro Y ya les limpiamos la carretera Para que puedan avanzar Creo que Igual y también Llegó los servicios de emergencia ¿No? Parce Creo que Ya, creo que ya Listo Vamos a guardar esto en el vehículo Abrimos aquí Guarda Parce Eh, eh, eh Eh Parce no pude meter las pinches vacas A ver Vamos a Guardar Listo Listo Cerramos el maletero A ver cerramos Ay, parce Y me podía Ay, hasta ahora me di cuenta que me podía Col... ¡Hombre! Espérate A ver Dejemos eso ahí Y que allí igual el maletero se quedara solo Dice Fuimos pues hablando con la señora allá Recogimos los conos Hablamos con los médicos Nos dijeron un poquito de información Así como medio sencilla De lo que sucedió Toda la vaina Al parecer pues también hablamos un poco de lo... De el accidente que tuvo este... Este personaje cuando... Cuando se retiró Parece... Yo no sé cómo barrer esto Creo que tengo que mantener la F, ¿no? ¡Ah, sí! Vale Pues esta es una de las misiones opcionales Sin embargo todavía tenemos una que es perimetral lugar Dice que uno de cuatro No entiende todavía que se refiere con perimetral lugar Ahorita echamos una revisadita Que es otro que toca hacer Pero sin embargo primero vamos a barrer Vale Eh... Uf Creo que... Creo que... Me salí sin querer de la zona Se hace el orden Vale, vale, vale Vamos a darle... Continuar Vale, animales senos Dice zona de la misión abandonada Creo que hicimos la misión bien Igual creo que no me quería salir todavía Pero bueno No pasa nada Creo que vamos a volver a la comisaría Yo me quedé con el chaleco aquí Y pues nada Vamos a mirar El mapa lo puedo... Ah, sí, mira Aquí puedo ver el mapa La pregunta es dónde... Ah, mira Aquí está la comisaría, ¿no? Creo que es esta Ah, sí, mira Esta es la comisaría Vale Voy a la comisaría A ver qué me dicen allá Y pues nos veremos allá Ah, parce Espérate Lo marcam otra vez Vale Yo creo que nos veremos allá A ver qué Bueno Volvemos a la comisaría Estamos otra vez aquí Vamos a ingresar Espérate Eh, parce Téngalo A ver Vamos a frenarlo aquí Con cuidadito Y... Parce, creo que... Uy, parce Lo bañé Vale Bajamos con cuidadito el carro Ay, parce Espérate Voy a dejar también el chaleco aquí atrás Un momentico A ver dónde lo puedo dejar Creo que ahí, ¿no? Vale, listo Me quito el chaleco Y vamos a hablar A ver aquí adentro Qué nos dicen de la misión Buenas Vamos a darle aquí Y... Ay, parce ¿Cómo así? Ay, ¿cómo así? Tarea adicional no completada Uy, ¿cómo? Estaban todos menos una Ay, hijo de madre Bueno Creo que no las misiones, parce No sé qué sucedió Pero al parecer Una de las misiones No quedó Uy, parce Está bueno Está bueno Los robos Controles Policiales Persecuciones Hay accidentes Vale, vale, vale Ah, no son las estadísticas Pues vale, chicos Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Porque al parecer Nos toca volver a intentar Lo que sucedió Pero bueno Eso yo creo que es algo ya X Pero bueno, amigos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!